Graciela Arrani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto poder comunicarme con ustedes y ver la solidaridad de todo el pueblo nuestro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Graciela, ¿qué puede acercar y dónde la gente que está viendo en este momento el programa? Bien, lo que estamos nosotros solicitando, creo que es un común denominador con todas las organizaciones, son colchones, frazadas, agua mineral, pañales, alimentos no perecederos, especialmente lo que es leche larga vida, lavandina. Y la dirección a la cual la pueden trasladar es Virrey Liniers 42, aquí en Capital Federal, es Virrey Liniers y Rivadavia, Virrey Liniers 42, y desde acá vamos a ir trasladando, tenemos la forma de hacer llegar a través de nuestras iglesias, en los distintos barrios hay unas alrededor de 20 iglesias que son comunidades de base, a través de los cuales va a llegar la ayuda en forma bien directa, ¿no es cierto? Ya están visitándose, haciendo un relevamiento de la cantidad de familias damnificadas en las distintas manzanas, de los alrededores y se va llevando así en forma personalizada, ¿no? Que es una de las garantías que todas buscamos a la hora de ayudar, ¿no? Que llegue a las familias, como escuchamos recién, bueno, que nadie tenga que decir a mí no me llegó, ¿no? Claro. Pañales para niños y para adultos, ¿no es cierto? Para niños, especialmente para niños. Ajá, ok. Y también hoy hablábamos en la radio sobre elementos de higiene femenina, toallitas femeninas. Toallitas femeninas, elementos de higiene personal básica, jabón blanco, por ejemplo. También es algo básico, alcohol. Medicamentos. Medicamentos. Gracias a ustedes por la oportunidad de hacer esta solicitud, ¿no es un cariño? Muchas, muchas gracias. Entonces, Graciela, de la Confederación Evangélica Argentina.